Solo hizo falta una mirada para que quedara ciego Tú que apareciste de la nada, inundaste mi simple adicción Era inevitable que pasara y soltaste el pleno vuelo Diste un mes de vida a lo nuestro y después febrero Dijiste adiós y del temblor volví a la tierra Ciervo la luz, perdí tu voz y mi cabeza Nadie sabe cuánto cuesta esta canción Nadie sabe nada Sabe nada Tengo que ligero de equipaje si quiero alzar el vuelo Tengo que dejar de recordar que te tengo que olvidar Dijiste adiós pero tu voz ya no la siento Se acabó pedir perdón a tu silencio Nadie sabe cuánto cuesta esta canción Nadie sabe nada Nadie sabe nada Nadie sabe nada Nadie sabe cuánto cuesta esta canción Nadie sabe nada 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 Audra Zara